La inseguridad La inseguridad Quiero viva la ilusión Y aún sin ti Yo viviré Viviré Tengo mucho tiempo y mucha fuerza Poderme mantener en una sola pieza Noche a noche fui rastrando mi tristeza Mi dolor Para olvidar Para olvidarme de ti Si ahora me ves Y no lo crees Ya ve que yo no soy el mismo Que estaba a tus pies Yo sabes que estaría pensando Cómo es que hoy vuelves aquí He reservado mi amor Y ya no quiero más de ti Vete ya No hay nada más Que puedas darme Y no eres bienvenida ya Que no eras tú la que reía Al decir adiós Quería ser inmej Quería verme morir Pero yo no Yo viviré Mientras no olvido Como más larga Siempre yo viviré Tengo lleno el corazón Llevo mi balance Y aún sin ti Yo viviré 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 CC por Antarctica Films Argentina